Hola, bienvenidos, si me escuchan, se comunican por favor. Hola, Katy, bienvenida, Linette, saludos, saludando aquí, mientras Lucas, aquí ya llegó Lucas, está saludando. Bienvenidos a este momento muy interesante, les advierto, va a estar buenísimo. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, mi apellido es Lucas, mi nombre es Miclos. Miclos, sí. Miclos, bienvenido a Panamá. Ah, muchísimas gracias. Bienvenido. En el mundo de la virtualidad. En el mundo de la virtualidad, por primera vez, te vamos a escuchar, aunque sea por este medio, en Panamá. Bienvenidos. Para los que no conocen a Miclos, Miclos, dile a los panameños quién eres, dónde trabajas, a qué te dedicas. Bueno, soy Miclos Lucas, soy peruano, mi padre es húngaro, por eso tengo este nombre. Traducido significa Nicolás. Nací, bueno, en Lima, ahorita radico en Inglaterra, desde el 2017. Soy médico veterinario de profesión, pero después hice transiciones y terminé haciendo un doctorado en Management, en lo que es Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Universidad de Manchester, y actualmente me desempeño como profesor en la Universidad de San Martín de Porres, en la Cátedra de Ciencia y Tecnología, y también he podido enseñar en universidades en Inglaterra, en Essex, en Manchester, en ESAN, que es una escuela de negocios en Lima, he participado en conferencias académicas, bueno, eso básicamente, mi labor es principalmente dedicada al mundo de las ideas, a eso me dedico. Gracias Lucas, bienvenidos, hombre. Mira, este es un tema muy interesante, el transhumanismo. Yo quería, antes de entrar, que tú entres en el tema del transhumanismo, me parece apropiado entender primero qué es el ser humano, qué somos, ¿verdad?, qué somos biológicamente, porque nosotros estamos regidos por las cuatro fuerzas de la materia, ¿verdad?, la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, y todo eso influye en lo que somos. Somos materia, pero dentro, pero esta materia produce cosas que no son medibles en un laboratorio de física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Como el pensamiento o el amor no se puede lograr en un laboratorio de física. Entonces, este es un tema, por ende, muy relacionado con la ética y la moral. Así es, así es. Entonces, en ese contexto biológico, ¿qué propone el transhumanismo hacer con esta materia biológica? Bueno, tú lo planteaste, diste un inicio de la definición de cómo está constituido el ser humano, y el ser humano, claro, desde las ciencias naturales o ciencias duras, podrías reducirlo a biología, podrías reducirlo a química y a leyes de física, ¿no?, electromagnética y todo eso. Exacto. Y esa visión sería una visión materialista del ser humano. Correcto. Es correcto, o sea, correctamente se define que somos un conjunto de células, que somos tejido vivo, y que hay impulsos. O sea, nadie desconoce esa dimensión material del ser humano. Por supuesto. Esa dimensión material se expresa en una biología, se expresa en una fisiología, y también algo que ya, vamos a decir, a esto nos referiríamos como la naturaleza humana, ¿no? Cuando uno habla de la naturaleza humana se refiere a este confinamiento biológico material. Y también, obviamente, todas aquellas cualidades que pudiesen ser estudiadas mediante el método científico, por ejemplo, el lenguaje, tú lo puedes estudiar científicamente. Correcto. Pero hay otro aspecto del ser humano que es la condición del ser humano, la condición humana, que no está relacionada al aspecto biológico, sino que ya tiene una dimensión filosófica, una dimensión de experiencias, una dimensión histórica. Entonces, cuando tú dices una dimensión filosófica, ahí, por ejemplo, incorporas, desde el campo de la axiología, que es una de las tres grandes ramas de la filosofía, todos los aspectos de juicios de valor. Cosas que son buenas y malas, es decir, la moral, y cosas que son bonitas o feas, si es que estamos hablando de estética. Ojo, estoy haciendo una aplicación bastante sencilla para que la gente lo entienda. Entonces, hablas de la naturaleza del hombre, que es esta dimensión biológica, por hacerlo sencillo, y hablas de una dimensión o de una condición humana, que es todo aquello relacionado con la experiencia del ser humano. Y aquí, en esta parte, va justo lo que tú mencionas. No podemos reducirnos a seres materiales, sino que también hay una dimensión que es trascendental. Exacto. Hay aspectos que caben dentro de la filosofía, también se consideran en los aspectos metafísicos. Y más allá de la filosofía, también hay un aspecto religioso. Es correcto. La fe. El alma. El alma. Así es. Entonces, un materialista te va a decir, y hoy por hoy hay bastantes materialistas, que te van a decir que incluso el espíritu puede ser reducido a materia. Que no existe nada que no sea material. Y por lo tanto, ahí entras a un conflicto muy serio, porque tú le pides a estas personas probar con su propio método científico, que somos espiritualmente materiales, y ahí tú encuentras que fallan con eso. Entonces, lo que se busca entonces decir, el hombre, el ser humano, está definido por una naturaleza y por una condición. Exacto. Exacto. Por lo que religiosamente hablamos de cuerpo y alma. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué propone el transhumanismo hacer con esta materia biológica? Bueno, el transhumanismo, las aspiraciones transhumanistas no son nuevas. Uno puede encontrar aspiraciones proto-transhumanistas, por ejemplo, desde la Grecia clásica. Tú puedes irte a la famosa historia de, a cómo se llama, el Ícaro. Ícaro, gracias. Cuando hablas de Ícaro, por ejemplo, están presos con su padre en esta isla, no recuerdo el nombre, y para escapar el padre le prepara a Ícaro unas alas de cera, y le dice, mira, ¿sabes qué? Cuando vueles, vuela, pero no vueles tan pegado al mar, porque te puedes ahogar, y tampoco subas mucho, porque si no el sol va a derrotar, va a derretir tus alas. Exacto. Ícaro no le hace caso al padre, y al final, creyéndose omnipotente, empieza a volar hacia el sol, las alas se le derriten y muere ahogado. Entonces, esta es una forma de decir que siempre la naturaleza te impone límites, ¿no? Y este deseo del hombre de superar sus limitaciones físicas, intelectuales, de toda índole. Entonces, puedes ir también a encontrar ya aspiraciones transhumanistas reales, cinco siglos atrás, por ejemplo, con los futuristas rusos de fines del siglo XIX, también tienes ahí aspiraciones que trascienden nuestra condición y sobre todo nuestra naturaleza urbana. Pero ya empiezas a hablar de transhumanismo, oficialmente el término lo acuña el hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, ¿no? El hermano es Julian Huxley, que fue un biólogo evolucionista británico muy reconocido, y que en 1953 él acuña oficialmente el concepto de transhumanismo, dándole el sentido que hoy entendemos. Exacto. Claro, que no es lo mismo que lo que ocurrió con Francis Bacon en su novela, que es como un proto, un Atlantis. Claro, Daniel Atlantis, eso es una novela que... Correcto. Que de hecho, Bacon la ambienta en el Perú, en una isla en la costa oeste del Perú, ¿no? Así que, y bueno, dice que llegaba esta comunidad, ¿no? Del virreinato, del virreinato del Perú. Del famoso virreinato del Perú. Correcto. El virreinato madre de toda América. Correcto. Panamá pertenecía al virreinato. La gran Colombia. No, al virreinato del Perú. Después al virreinato de la Gran Colombia. Así es. Prosigue, prosigue, disculpa. No, 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 no hay problema. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, hay, vamos a decir, aportes espaciados y esporádicos. Pero ya empezamos a ver, a fines de los noventas, cómo se formaliza finalmente el movimiento transhumanista. Y en 1998 se forma oficialmente la Asociación Transhumanista Mundial, que es la primera organización formal que agrupa al conjunto de transhumanistas. Esta organización cambia de nombre en 2006 y se vuelve Humanity Plus, o Humanidad Más, ¿no? Y el más significa porque lo que busca el transhumanismo es superar nuestras limitaciones físicas, cognitivas, y de nuestra experiencia humana, y volvernos superhumanos, transhumanos, aspirando hacia una perfección. Ojo, el nombre trans es de transición, ¿no? Cuando hablas transgénero, transespecie, bueno, lo que estás haciendo referencia es a una transición. La aspiración del transhumanista no es el transhumano en sí, sino llegar a un, vamos, a una criatura perfecta, que en algunas variantes del transhumanismo se denominan posthumanos. En este caso estaríamos hablando de seres humanos que ya no son seres humanos, o sea, ya te olvidaste del Homo Sapiens. El Homo Sapiens ha sido completamente destruido, y lo que tienes es un Homo Deus, un hombre Dios, ¿no? Con todas las capacidades potenciadas. Y esa es la definición del transhumanismo. El transhumanismo es lo que dice, vamos a utilizar las tecnologías que hoy nos dan el poder para modificar no solamente nuestro ambiente, que esa, ojo, esa es una diferencia clave entre el movimiento transhumanista y lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió antes con el avance tecnológico. Tú ahora puedes utilizar las tecnologías no para modificar tu ambiente, sino para modificarte a ti mismo. Y este es un punto clave. Claro. Por eso la ética y la moral, aquí. No, aquí estamos, es más, los grandes debates del siglo XXI, de lo que viene ahorita, en estos momentos van a ser de carácter ético. Y ya tienes manifestaciones éticas o ramas de la ética que están tratando esto. Michael Sandel podría ser uno de esos. Michael Sandel, claro, Michael Sandel fue miembro de un consejo consultivo que creó el presidente Bush. No recuerdo, creo que fue en el año 2002 o 2003, no recuerdo bien. Pero Michael Sandel fue uno de los participantes de este foro de bioética, que fue presidido por un scholar, un académico muy reconocido, León Kass. Y también invitaron a Francis Fukuyama, el famoso autor del Hombre y el Fin de la Historia. Y ellos estuvieron en este comité debatiendo cuáles iban a ser los impactos que iban a tener, por ejemplo, las técnicas como la edición, la biogenética, la alteración de las células, del ADN. Y Michael Sandel tomó una posición bioconservadora. ¿Qué quiere decir? Él dijo, la tecnología y la ciencia son maravillosas, pero no al costo de destruirnos como especie. Francis Fukuyama también tomó posición similar a la de Sandel. Entonces, incluso Francis Fukuyama publicó un libro sobre este tema. Y bueno, Michael Sandel publica un libro que para mí es uno de las grandes defensas de la condición y la naturaleza humana, que es The Case Against Perfection. El caso contra la perfección. La perfección, efectivamente. Pero esta asociación transhumanista, ¿cuáles son sus tres postulados? Ah, bueno. Antes de pasar a los tres postulados, entonces voy a decir que es el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento crecientemente político, pero esencialmente cultural. Y también es una expresión cultural que lo que busca es hacer uso de estas tecnologías para modificar nuestra condición de naturaleza humana. Es decir, usemos las tecnologías para mejorarnos. Por eso es que el símbolo del transhumanismo es H, de Humanity o Humanidad, y más, porque estás mejorándote. Entonces es H más, nos vamos a mejorar. ¿Cuáles son los tres postulados? Son la super longevidad. Es decir, tenemos que vivir eternamente y no podemos estar sometidos a la tiranía de la naturaleza que nos mata. Por lo tanto, tenemos que superar eso. El segundo postulado es la superinteligencia. En la escala evolutiva, actualmente somos, comparado con lo que podríamos ser bacterias, entonces tenemos que superar nuestras limitaciones cognitivas. Y desde la perspectiva del bienestar, también hablan del super bienestar, que de nada te serviría ser super inteligente y super longevo si es que no tienes un super bienestar. Y aquí entra un filósofo británico, David Pierce, que es fundador con Nick Bostrom de este movimiento transhumanista mundial, y él habla de estados de states of eternal bliss, o estados de permanente felicidad. Y él dice que uno puede jugar con los genes, alterarlos para sacar todos los genes que nos dan estos vicios, los celos, la envidia, la furia, sacarlos, lo que nos han hecho una especie terrible, y podemos convertirnos en seres completamente virtuosos de manera permanente. Entonces aquí también entramos a otro tema, ¿no? Por ejemplo, si es que vas a modificar genes, hasta ahora recién, bueno, desde el 90 al 2013, se hizo el famoso proyecto del genoma humano, donde por primera vez se mapeó todo el genoma de un ser humano, se mapearon todos los genes. ¿El doctor Collins? Claro, Francis Collins. Francis Collins. Que tiene un libro muy bonito que se llama The Language of God, o El Lenguaje de Dios. Correcto. Y hoy día en mi Instagram he publicado en mi cuenta una lista de 20 libros, entre los cuales se incluye El Lenguaje de Dios y El Caso contra la Perfección, y lo pueden ver ahí. Es un libro muy lindo que él escribe en base a esta experiencia que él tuvo, tan cercana a los designios de Dios, a los secretos de la misma naturaleza. Bueno, entonces, ese es el problema. Lo que se está buscando entonces es alterar estos genes, pero no sabemos todavía cómo funcionan todos estos genes. O sea, se están tipificando, se están mapeando. Más o menos se estima, para que tengas una idea, y nuestros espectadores también, el cuerpo humano tiene aproximadamente 37 billones de células en el cuerpo. Tienes 37 billones, ¿ok? Cada una de esas células contiene el mismo código genético o genoma. Y este genoma está compuesto, obviamente, de los cromosomas, que son 46, 23 se los aporta el padre, 23 se los aporta la madre. Correcto. Y esto es ciencia, esto no es construcción social, esto es ciencia. Correcto. Y cada cromosoma está compuesto, es un paquete de ADNs, de la famosa molécula de doble hélice que descubrieron Cricky Watson y que les dio el Nobel en el año 53, esta estructura de doble hélice. Esta estructura de doble hélice es el ADN. Y este ADN, para poder enrollarse y caber dentro del núcleo de la célula, porque es una, si tú la estiras, tiene, no sé, una distancia de acá a la luna. Han hecho unos cálculos medio locos, no lo recuerdo ahora. Pero sería imposible estirarlo y que quepa así. Entonces, se enrolla. Y lo que hace el ADN es que se enrolla alrededor de paquetes de proteínas. Son ocho proteínas que se llaman histonas. Entonces, estas histonas son como unos pultitos de ocho proteínas, y alrededor de esas ocho proteínas se van envolviendo la doble hélice. Entonces, por eso es que vas a ver al ADN, a los cromosomas, cuando los ves en el microscopio, los ves medio así arrugaditos, es porque están todas estas moléculas de ADN con los histonas, esos paquetes se llaman nucleosomas, y están ahí todos enrolladitos. Cuando tú haces un zoom a la estructura del ADN, lo que vas a encontrar son pares de nucleótidos. El cuerpo humano tiene 3.2 billones de pares de nucleótidos. ¿Esto qué significa? Cada nucleótido tiene cuatro tipos. Tienes la adenina, la citosina, la guanina y la tianina. Ok. La citosina solamente se empareja con la guanina, y la adenina con la tiamina. Entonces, cuando uno ve las moléculas de ADN, si es que se mete a YouTube o a Google o a ver una figurita, va a ver que aparecen unas letritas. Es justamente ese emparejamiento. Nosotros, como seres humanos, compartimos aproximadamente el 98% de ese material genético. Y ese 2% que no compartimos nos da la diferencia de por qué tú te ves así, yo me veo así, yo tengo este tono de voz, tú tienes tu tono de voz, porque unos son más tranquilos y otros son más agresivos. El ADN tiene ese componente. Bueno, de esos pares de nucleótidos, tú puedes formar cada par, o sea, cada tres pares. Entonces, tienes, por ejemplo, adenina, tiamina, citosina, guanina, guanina, citosina. Esos tres pares te pueden conformar un gen. Un gen. Pero puedes tener genes que tengan 285 pares. Se estima que el cuerpo humano, o sea, que el genoma contiene, el ser humano promedio contiene entre 20.000 y 25.000 genes. Y todos esos genes son los que te dan las características. Ahora, lo que se ha hecho es que se está tratando de identificar, y ya se han identificado algunos genes y qué función cumple. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que hay una enfermedad como la fibrosis quística, que los pulmones se te empiezan a secar, lo puedes respirar y es irreversible, que es producida por un gen malo. Y ese gen lo puedes cambiar, y si lo cambias por un gen bueno, corriges la enfermedad. Están protestando los genes ahí. Sí, 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 sí. Están atentos, están atentos. Sí, no, está muy bien. Entonces, lo que sucede es, los genes pueden operar en aislamiento, y a esas enfermedades tú les llamarías enfermedades monogénicas, por un solo gen. Claro. Pero el problema es que esos genes también pueden relacionarse con otros genes. Hay una interacción, como dice ahí mi amigo colombiano Juan, que le mando un saludo, que siempre me sigue, y esos genes pueden interactuar entre sí, y de hecho interactúan entre sí. Pero el punto aquí es, Fátima, también un saludo. El punto aquí es que los efectos de estas interacciones de genes se conocen como efectos pleiotrópicos. Y aquí entramos al problema. Ya están pensando en cambiar los genes, y ni siquiera sabemos, ni siquiera conocemos qué función cumplen todos los genes, mucho menos sabemos cómo interactúan todos estos genes, y ya queremos estar jugando a ser Dios, cambiando estos genes. aquí entra otra cosa. Entonces nos dicen, bueno, pero ahora si combinamos la genética con la inteligencia artificial, y el poder de procesamiento que tienen los sistemas de inteligencia artificial, vamos a poder mapear y vamos a poder determinar las funciones de manera mucho más veloz. Y eso puede ser cierto. Pero el problema es, y a eso obviamente, y esa convergencia entre la genética, entre la biogenética, la técnica que se utiliza, que se llama CRISPR, si tú combinas biogenética e inteligencia artificial, a esas tecnologías se les llama tecnologías convergentes. Y ojo, a un punto aquí para que la gente, si quiere, es necesario que todos sepan y que todos estudien, por favor, todos estudien, así como estudian política o economía con emoción, que estudien tecnologías convergentes, y que se metan a estudiar bioética, y que se metan a estudiar ética de la inteligencia artificial, porque esos van a ser los grandes debates que van a determinar el derrotero del siglo XXI. Bueno, entonces aquí entramos al problema. Ya queremos modificar estas cosas. Y decimos, bueno, si es que modificamos genes, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? De hecho, hay una moratoria, está prohibido manipular genes hasta el momento. El Consejo de Expertos de Biogenética se han reunido y han llegado a esta conclusión de que todavía no se puede hacer. Pero en China, hace dos años, un caso terrible, un médico chino manipuló genéticamente a dos niñas chinas que estaban siendo gestadas y las volvió inmunes al virus del SIDA. Entonces, el chinito dijo, bueno, lo que yo he hecho es una contribución a la humanidad, pero lo que pasa es que él afectó células que son células germinales, es decir, no afectó células somáticas, que son las células del cuerpo. Esas no hay problema porque tú te mueres y son tus células y no hay problema. Pero estas células sí tú las puedes transmitir. O sea, estas células, vamos a decir, que no son somáticas, como, bueno, no recuerdo, las células madre, tampoco son células madre, pero estas células, no sé si ahí Juan me puede ayudar porque no recuerdo el término, estas células, que son las células que están, por ejemplo, en los espermatozoides o en los óvulos, si tú modificas a ese nivel, tú ya traspasas eso a la progenie. Y ahí está el problema. Si tú modificas genéticamente las células de un adulto, no hay problema. Pero si tú modificas células reproductivas, ahí vas a tener un enorme problema. Y eso fue lo que hizo el chinito. Entonces, obviamente hubo una condena internacional, porque este hombre ya no sabemos qué va a pasar. Parece hoy una cosa pequeña, pero ya manipuló un código genético que va a ser traspasado, y esta manipulación va a ser traspasada a futuras generaciones. Ahora, imagínate qué es lo que va a pasar si es que empezamos a modificar genéticamente a grandes números células germinales, está bien. Cuando empezamos a modificar a grandes números de seres humanos, qué problemas genéticos vas a, qué expresiones genéticas vas a encontrar en el futuro. Es como, por ejemplo, cuando tienes estas relaciones entre padres e hijas, o hijos y madres, o hermanos, donde al final por endogamia terminas generando seres humanos con problemas morfológicos, o sea, teratogénicos, con problemas mentales, síndrome de Down. Entonces, esas son las grandes discusiones que hoy y ahora te está abriendo el transhumanismo. Ese es el peligro. Por supuesto. Es una manipulación genética. Por supuesto. Es un peligro real porque una vez que tú alteras eso, ya no hay punto de retorno. Ya no lo puedes arreglar porque no sabes qué es lo que va a pasar más adelante. Entras a una especie de ruleta rusa. No sabemos qué viene. Y esas son las grandes interrogantes que te plantea, las grandes interrogantes éticas que te plantea el transhumanismo. Ahora, quienes son favorables al transhumanismo, que lo apoyan, van a tener una visión materialista, utilitarista del ser humano. Es decir, mira, al final somos materia física y no es tan grave, y estas consideraciones religiosas de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios son absolutamente irrelevantes. De hecho, a todas las corrientes que se oponen al transhumanismo, les mencionan, los llaman bioconservadores. Pero tienen una visión peyorativa de los bioconservadores. Claro, claro, claro. Los encuentran a todos medievales. Aquí viene lo curioso. Y aquí vas a encontrar por qué la política actual ya no te sirve para explicar estas supuestas incoherencias de gente que se dice ser de derecha y apoya, por ejemplo, temas como el aborto, el matrimonio LGTB, que son proto-transhumanismos, ¿no? Y aquellos, por ejemplo, izquierdistas o socialistas que están en contra del aborto. Y esto te dice el famoso eje de derecha-izquierda actual político y ya no te está acomodando las nuevas categorías ideológicas que se están formando. Es correcto. Aquí lo que vas a encontrar es lo siguiente. Vas a ver que, por ejemplo, bioconservadores, ya te dije a Leon Kass, Michael Sandel, Francis Fukuyama, pero también tienes un bioconservador muy increíble, un bioconservador que es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un miembro, es un buque insignia de la Escuela de Frankfurt, sobre todo de la más nueva. Es un neomarxista. Es un neomarxista. Entonces tienes hombres de izquierda y de derecha en contra de la manipulación de la condición y la naturaleza humana, o sea, enemigos del transhumanismo. O sea, que quieren llevar, como quien dice el homo sapiens, a ser un homotecno, un homo... Claro, por supuesto. O sea, la idea es convertir al hombre en un superhombre. Esa es la aspiración que tiene. Con una longevidad, inteligencia artificial... Para poner... O sea, ya los transhumanistas dicen que de alguna manera somos transhumanos cuando usamos nuestro celular. Y si tú te pones a pensar filosóficamente eso, lo tratas de decir filosóficamente, tienen un punto. Tienen un punto. Un punto válido. Porque efectivamente ahora es como que los celulares son la extensión del cuerpo de muchas personas. Y algunas personas tan metidas con sus celulares terminan siendo ellos la extensión de su celular. Exacto. Efectivamente encuentras un prototranshumanismo ahí también. Inclusive en el lenguaje dicen, me quedé sin batería. Efectivamente. Me quedé. Hay una integración no física, pero sí una integración funcional con el celular. Y por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora. Yo siempre le digo a la gente, recuerden cómo era la vida. Y yo estoy hablando ahorita en pantalla, pero yo recuerdo cómo es ir a la playa y me encanta y lo voy a buscar hacer. Para mí esta nueva normalidad no existe y yo voy a luchar por mi libertad y voy a seguir yendo a la playa y moviéndome libremente y no voy a estar sometido a estas tiranías tecnocráticas. Una pregunta. Alguien preguntó si la ONU, este tipo de organismos, están atrás de esta posición transhumanista, si la apoyan o están en contra. Y otra pregunta que hicieron es que si estas famosas antenas 5G tienen que ver con el transhumanismo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la participación de los organismos multilaterales, entre ellos las Naciones Unidas, es absolutamente pro-transhumanista. Lo imaginaba. Nos referimos a esto, el germen de esto que es el progresismo, que el progresismo en esencia es relativista. Y cuando tú eres relativista, entonces al final tú no vas a determinar verdades autodevidentes como tales. Por ejemplo, verdades autodevidentes, cuando ves a un hombre desnudo y a una mujer desnuda, vas a notar diferencias anatómicas inmediatas. Esa es una verdad autodevidente. Va a venir un PhD de género y te va a decir lo que estás viendo es una construcción social. A ese nivel. O después, cuando vas a ver ciertas cualidades físicas, cognitivas, emocionales, hay diferencias evidentes, basadas en la ciencia, en la construcción social, hormonales, anatómicas, fisiológicas, que van a determinar que los hombres tienen cualidades para ciertas cosas y las mujeres para otras. El trabajo físico, los hombres, obviamente, estamos mejor capacitados que las mujeres. Para trabajos de coordinación y que requieran una mayor precisión, las mujeres tienen un mayor, en el promedio, un mejor desempeño que los hombres. Entonces, cuando tú llegas al relativismo, lo que haces es, tú cortas esto. Tú vuelves, todos los vuelves iguales. Y todos estos organismos están atrás de impulsando este relativismo. Es que a eso voy. Y tú eres discípulo de George Scruton. De Roger, no, Roger Scruton. Ajá, exacto, que decía que el relativismo es el primer refugio de los canallas. Claro, claro, efectivamente. El relativismo es, el relativismo te ahorra asumir una posición moral. Y al ahorrarte, asumir una posición moral, te vas a evitar pleitos. Porque cuando tú asumes posiciones morales absolutas, tú de todas maneras vas a encontrar enemigos. Ahí vas a encontrar a Churchill cuando te dice que si tienes enemigos lo hiciste bien en la vida. Bueno, porque efectivamente uno tiene que asumir posiciones, ¿no? Y para mí hay posiciones que son no negociables. Por ejemplo, la vida para mí es un tema no negociable. Por supuesto. No la someto a ninguna ideología política, menos al liberalismo, al libertarianismo, al socialismo, al comunismo. Para mí, más allá de ideologías, la vida se respeta. Claro. Pero lo que iba es, cuando tú hablas del relativismo, entonces entras a un terreno muy peligroso. Porque ya las verdades autoevidentes dejan de desertar. Y tú, poco menos que te, que adquieres cierto permiso para empezar a manipular. Porque como todo es relativo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú hablas de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas que ha impulsado, las Naciones Unidas ha impulsado toda la agenda proto-transhumanista. O sea, la preparación parece transhumanista. Exactamente. Hablas de los transgéneros, los transespecies, los transraciales, los transcapaces. Habla de todos estos trans, no es casualidad que tengan el mismo prefijo. Te están preparando hacia un, ¿no? ¿Y qué están haciendo todas esas ideologías o todas esas agendas? Relativizar las diferencias evidentes que existen entre los hombres y las mujeres. Entonces, cuando rompes este campo de la biología, ya puedes entrar a experimentar. Claro, y todo esto con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OMS y la ONU. Claro, pero es que vamos a ir más allá. Bueno, claro, todas estas agencias que son parte del Sistema de Naciones Unidas están impulsando esto. Pero hay un foro que se llama el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que se unen, todos los años se reúnen los grandes ricachones, los artistas de cine, los premios Nobel, los figuretis de la prensa, ¿no? Supuestamente las élites se reúnen en este resort de esquí muy conocido en Suiza que se llama Davos y ahí básicamente nos dicen cuál va a ser la agenda que la élite tiene programada para los comunes mortales, ¿no? Entonces ellos acuñan en el año 2015, de hecho, el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, publica un paper, un artículo en Foreign Policy, que es una revista muy influyente de relaciones internacionales. Y en esta revista él introduce el concepto de cuarta revolución industrial. El problema fue que nadie le dio bola a ese artículo porque los, si uno ve a Schwab en las entrevistas en YouTube, el tipo es un plomo, es un, o sea, uno debe, yo lo veo y Martín me duele. Obviamente no, no prendió, no prendió la cosa. Entonces lo que hace Schwab es convoca a todos sus amiguitos de las élites, a los gigantes tecnológicos, porque es el tipo, es un socialité, pero del más alto nivel. Y en abril del 2016 lanza oficialmente con conferencia de prensa y todos los medios de prensa alineados, todos los medios progres, por supuesto, lanza el concepto de cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial se ha vuelto una especie de mantra. Ahora todos los países están impulsando estas políticas que nos van a llevar hacia la cuarta revolución industrial. Y la narrativa detrás de esta idea de cuarta revolución industrial siempre es muy positiva. Progreso para todos, finalmente vamos a acabar con el hambre y todos vamos a ser felices y las desigualdades van a disminuir y viviremos unas vidas alucinantes y todos vamos a comer rico y va a ser un paraíso para todos. Estas narrativas de progreso que son ultra optimistas, no utópicas, ya las hemos escuchado en el pasado y han terminado en el caso del comunismo con 150 millones de muertos, 6 millones de muertos gracias a los nazis. O sea, ya hemos tenido estas narrativas de progreso que al final han terminado generando enormes catástrofes. Entonces, lo que estamos viendo es ahora que se está cocinando una nueva catástrofe. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, y lo define así, Schwab define la Cuarta Revolución como la fusión, ojo con esto, la fusión de los sistemas físicos, tecnológicos y biológicos. ¿Qué significa eso? Eso es transhumanismo hecho política pública. Entonces, cuando me dicen, están detrás y son unos conspiranoicos, entonces le dicen, mira, baboso, ándate a la página web del Foro Económico Mundial, lee la definición del Foro de Cuarta Revolución Industrial y después revisa la definición de transhumanismo y saca tus propias conclusiones. Fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. Y lo tecnológico. Y lo digital tecnológico. Claro, exactamente. Eso es transhumanismo. Por supuesto. Y lo que se está diciendo. Entonces, eso es una cosa. ¿Y cuáles son las grandes tecnologías que podrían materializar esta visión transhumanista? Estamos hablando de varias. Robótica, impresión en 3D, estamos hablando de tecnología y materiales, pero las principales son, en estos momentos, inteligencia artificial, biogenética, específicamente la técnica CRISPR, que es la técnica de edición de genes, y estamos hablando también de la nanotecnología. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca tiene dos prefijos, ¿no? Info y cogno. Info de información y cogno de conocimiento. Biotecnología, el prefijo bio. Y la nanotecnología es nano. Entonces, cuando tú lees estos paquetes transhumanistas, siempre vas a encontrar nano, bio, info, cogno, que son las cuatro dimensiones que ellos quieren cambiar. Aquí el problema es, cuando tú empiezas a hablar de esas tecnologías y dices, ¿cómo pueden? Que son las famosas, lo que yo te decía, las tecnologías convergentes. Entonces, la inteligencia artificial se vendía para hacernos superinteligentes. La edición genética o la biogenética nos haría super longevos. En el caso de, también aplicaría la nanotecnología porque podrías fabricar a nivel molecular y atómico, porque esta es la gran maravilla de la nanotecnología. Cuando tú ves una casa, una catedral antigua, tú lo que vas a ver son los bloques, ¿no? Machu Picchu. Piensa en Machu Picchu, son piedronas. Bueno, en la nanotecnología tú vas a producir materiales a nivel atómico. O sea, fabricar materiales a nivel atómico y esto te da una serie de posibilidades donde puedes ya no solamente combinar elementos que no se combinaban naturalmente, sino que ya los puedes empezar a combinar en laboratorio. Ya se está haciendo eso y peor aún, combinar materiales, o sea, de la química inorgánica, es decir, moléculas que no tienen átomos de carbono, combinarlos con química orgánica o materiales de química orgánica, algo que en la naturaleza no se da. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Combinar, por ejemplo, metales con células vivas para empezar a crear nuevos seres metálicos biológicos. Hace, ¿cuánto? Cuatro o cinco meses, en enero de este año, salió en las noticias, el 20 de enero, si mal no recuerdo, el primer ser vivo programado con algoritmos. Lo que hicieron unos, científicos en un laboratorio tomaron células de una especie de rana, Xenophus laetus, creo que se llamaba la ranita esta, tomaron células del corazón y tomaron células de la piel, las fusionaron, cosa que no se da en la naturaleza, y lejos de que estas células pudiesen, porque no podían, genéticamente no habrían desarrollado porque no existía el código, los tipos desarrollaron un algoritmo evolutivo, o sea, con la computadora programaron a esas células para que desarrollaran ciertas capacidades y podían controlar el, por ejemplo, el movimiento de ese conjunto de células, entonces querían que el conjuntito de células fuera hacia una parte y con las patitas se movía hacia ese sitio, quería que se fuera a la derecha, esto puede parecer absolutamente relevante pero es terrible porque ya estás, ya creaste una nueva forma de vida que no existía en la naturaleza y ya creaste un código genético que no es natural sino que lo programaste en una computadora. Hasta ese extremo estamos. Hasta ese extremo estamos, o sea, hay una serie de experimentos también, por ejemplo, a nivel de biogenética y esto ya lo he expresado en otras ocasiones, pero, por ejemplo, se trabajó en ratones, Google, Google, ¿no? Porque dicen, no, ustedes son unos conspiranóicos, bueno, en Google trabaja como jefe de producto Ray Kurzweil y Ray Kurzweil es uno de los principales transhumanistas del mundo, él es el líder de una corriente que se llama Los Singularitarios, ¿ok? No voy a pasar a explicar ahora eso, pero, bueno, Kurzweil trabaja. Y lo que hacen, lo que hicieron en Google, el año 2013, Google crea una empresa que se llama Calico, California Life Company, o Compañía de Vida de California y empiezan a trabajar cuál es su objetivo, derrotar la muerte, abiertamente, vamos, nosotros vamos a acabar con la muerte, ok, han empezado a manipular, han empezado a trabajar, por ejemplo, con ratones, ¿no? Estos en diferentes laboratorios y lo que han conseguido es, cuando tú ves, te hablabas de los cromosomas, entonces ves que tienen una forma así de X, ¿no? Y en las puntitas de los cromosomas lo que tú encuentras son unas, una especie de cojincitos que se llaman telómeros, y estos telómeros son como las zapatillas de las cromosomas, de los cromosomas, entonces lo que hacen es protegen al cromosoma para que no se desintegre, entonces con el tiempo esos telómeros se van oxidando, el oxígeno lo van oxidando y van desintegrando o acabando con esos telómeros y nosotros nos morimos cuando la oxidación es completa y ya no hay telómeros, o sea, ya no hay suela y los cromosomas se desintegra y así morimos, entonces, ¿qué hicieron estos sujetos? Ampliaron el ancho de los telómeros de los ratones tres veces, o sea, tres veces su tamaño, por manipulación genética para ponerlo en claro le pusieron un zapatillón con una suela de este tamaño. Correcto. Salud. Bueno, gracias. Los ratones en su hábitat natural viven más o menos seis meses. Lo que lograron en laboratorio es extender la vida de estos ratones hasta los 24 meses. Ahora, si tú extrapolas eso al ser humano, tú estás hablando de seres humanos que si tienes un promedio de 75 años te van a vivir 300. Increíble. Es correcto. Esto ya no es ciencia ficción. Esto ya se ha logrado. O por ejemplo, que empiezan hace poco también, hace un mes, crearon en laboratorio monos con un 4% de células humanas porque utilizaron embriones humanos de hasta 14 días, los utilizaron, inyectaron estas células, las combinaron con las células de los monos y tienes monos que tienen un 4% de células humanas en su cuerpo. No sabía de ese caso. Claro, es que esto te abre también la posibilidad para, por ejemplo, las famosas quimeras, estas criaturas mitológicas, por ejemplo, el centauro o el minotauro, donde empiezas a mezclar genes de diferentes especies y empiezas a sacar nuevas especies. Es terrible, o sea, por eso digo que el aspecto bioético vas a tener que tener, vas a tener que enfrentar una serie de problemas. Perdón, hay gente que va a estar de acuerdo con eso. De hecho, hay gente que dice, sí, maravilloso, estemos de acuerdo. Sobre todo los más jóvenes que han venido siendo adoctrinados durante años a través, por ejemplo, de Hollywood, cuando empiezas a ver todas estas películas de los superhéroes, perdón. Salud, salud. Cuando empiezas a ver todas estas películas de los superhéroes, de estos superhéroes medio animales, perdón. Es correcto. Como la película que creo que estuvo nominado en un Oscar, ¿no? La forma del agua, que era un... La forma del agua. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No, claro, nosotros tocamos este tema en un vivo que tuve yo hace unas semanas con Agustín Inglage. Y Agustín trajo a colación la película, yo estaba hablando de estas cosas, y efectivamente, cuando tú ves la película, es el romance entre una mujer que es muda y un hombre pez. Exacto. Y la gente, claro, porque no tiene idea de que esto científicamente o técnicamente ya es, o sea, ya se abre la posibilidad. Exacto. Entonces la gente decía, qué lindo el amor entre ellos. Sí, qué bonito. Empiezan a validar, empiezan a validar estas cosas, ¿no? O por ejemplo, la misma agenda LGTB o la agenda del género, donde tienes, que nos ha llevado a legislación, donde tienes niños que son hormonizados de pequeños para cambiar su sexo, hacer la famosa transición. Sí, amor es amor, todo vale. Cuando te dicen que el amor es ciego, claro, a lo que van es que no, da lo mismo lo que tengas al frente. Si tú lo amas, está perfecto. Entonces, tienes gente que se enamora de su mamá, entonces ya tienes casos de incesto, que no hay tanto problema, ya se está empujando la agenda de la pedofilia, o después tienes al idiota que se enamora del tren, de la estación de tren y una persona que decía yo me enamoré, me casé con la estación de tren y yo le hago el amor mentalmente a la estación. Exacto. O gente que se ha casado consigo misma. Estoy de acuerdo. Pero esta agenda de género me parece que es un preámbulo al transhumanismo. Yo creo que es un campo de batalla cultural, ideológico, para esto que va a venir en un futuro. O sea, porque si yo que soy hombre aquí como todo mundo me está viendo, evidentemente la tesis de ellos es que si yo me siento solo por el hecho de sentirme mujer, ya soy mujer. Entonces, y es, dije, trans, las personas trans, hablan de personas trans, cuando las personas trans no existen, existen personas. Punto. Claro, el trasfondo es este. El trasfondo es seguir exacerbando este relativismo. Porque cuando ya tú, vamos a decir, tienes una sociedad completamente relativista, o niños completamente relativistas, les va a dar exactamente lo mismo lo que se haga sobre la gente. Y, por ejemplo, el caso del aborto, que dicen, no, el aborto es un derecho. El problema no solamente es el aborto en sí, que es un crimen, sino que hay un fundamento filosófico mucho más potente. Cuando tú dispones de la vida como un bien de consumo, te conviertes, conviertes esa vida en un bien de consumo. Entonces, la vida ya no tiene un valor intrínseco, o la dignidad humana ya no es intrínseca, sino que es un paquete de células, ¿no? El lenguaje, un paquete de células. Sí, sí, sí. Destrúyelo, destruyelo. Entonces, cuando tú lo destruyes y le quitas ese valor intrínseco, lo que haces es comoditizas esa vida, es decir, la conviertes en un bien o un producto de consumo. Entonces, como un producto o bien de consumo, tú ya puedes meterlo al mercado para comprarlo, vientres de alquiler, tú compras hijos, para venderlo, la misma tónica, las madres que alquilan sus vientres para tener hijos, y estos casos grotescos, incluso hace algún tiempo vi en YouTube, cómo filmaban, era un documental canadiense, cómo filmaban el parto de una mujer que había, bueno, que era un vientre de alquiler, que había sido contratada por dos homosexuales. Entonces, apenas sacan, apenas sale el bebé, apenas da la luz la mujer, lejos de pasarle el niño a la mujer, y uno ve los brazos de la acción instintiva de esta mujer de agarrar al niño que era su hijo, y no, se lo pasan al sujeto este con pelo en pecho y le empieza a dar teta. Grotesco. Y hay que digas lo contrario. No, 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 es que a mí me lo paso, no voy a decir malas palabras, pero me importa un pepino. Uno tiene, entonces, para mí, a mí me da exactamente lo que me digan, yo jamás voy a soportar, jamás. Sí, a mí también. No lo voy a tolerar. Y a mí no me van a someter y me van a decir que tengo, no, para mí la verdad sigue siendo verdad, y lo que quieran hacer estos sujetos, bueno, pero uno no puede alinearse a eso. Cuando tú toleras eso y lo toleras sea por moda, por veletismo, porque quieres aparentar ser moderno cuando en realidad eres un completo imbécil, o cuando quieres por cobardía quedarte callado para que no te apabulle la masa, eso también, todos estos, sea por omisión o por apoyo superficial o por apoyo interesado porque hay unos que ganan dinero con esto. Exacto, claro, claro. Planned Parenthood ya está claro cuando vendían los órganos de los bebés. Por supuesto. hay negocios frente a esto. Por supuesto, eso está filmado inclusive. Está filmado, o sea, tú puedes decir entonces, son parte interesada, son ignorantes que quieren suplir su ignorancia aparentando ser modernos y postmodernos y si no, eres un cobarde. Y nuestros gobiernos vendidos a esta ideología. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Nuestros gobiernos pero rendidos a los pies. O sea, esta agenda va porque va según ellos. Exacto, agenda pro género, pro aborto, Naciones Unidas. Es lo que llaman la agenda 2030. Bueno, la agenda 20. Que tiene algo que ver con todo esto del aborto. La agenda 2030 es de las metas de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas. Exacto. O sea, lo que quieren es llegar, van a decir, bueno, cuánto hemos cumplido del plan que estamos tratando de implementar en 2030, cómo vamos a estar. Pero todo esto está impulsado por organismos multilaterales. No es coincidencia. ¿Por qué? Porque cuando tienes y te vas a fijar el perfil de la inmensa mayoría de personas que trabajan, por ejemplo, en ONGs de género o en los gobiernos, ¿qué tipo de perfil tienen? Tú vas a decir, uy, esta gente es brillante. No. Lo que encuentras es el común denominador de los altos funcionarios en cargo, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Inclusión Social es que has encontrado a aquellos que repitieron tercer grado seis veces y se graduaron del colegio a los 26 años. ¿No? Y vas a conseguir a lo peor, a lo más mediocre. Esclavos de esta agenda. Pero no es que sea esclavos de esa agenda. No. Si en un contexto natural tú a esta gente la ponías a competir por capacidad, nunca iban a llegar a nada. Pero agarras a un pobre diablo y lo conviertes en funcionario de las Naciones Unidas con un sueldo de ocho mil dólares mensuales, el tipo es capaz de vender a su madre. Por supuesto. Si agarras a una inútil que durante toda su vida lo único que ha hecho es brillar por sus tonterías o sus estupideces y la pones de un cargo de ministra, la tipa también va a vender a su padre. O sea, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque plata compra y las Naciones Unidas tú ves la estructura de sueldos que tienen y por eso les encanta. Ve la estructura de sueldos que tienen en los estados ahora en el Perú, por ejemplo. Ser ministro de cualquier cosa te da un sueldo de diez mil, once mil dólares. Entonces, agarras un mugroso que en su vida hubiese soñado ni con cien dólares porque el talento no le daba y agarras y qué característica tienen. Aparte de ser mediocres e intelectualmente muy limitados, son serviles. a cambio de haberte hecho algo, tú vas a cumplir esto, esto, esto y esto. Les llegan el manual de políticas de Naciones Unidas. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es la política de género. Me la implementas sí o sí. Van a hacer lo que sea para mantener correcto. Miclos, rapidito, inteligencia artificial que tiene que ver con esto. Nos van, vamos a ser víctimas, vamos a ser espionados con estas tecnologías. Reconocimiento facial, o sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque en China creo que es el pan nuestro de cada día. Claro, no, lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, que es una de estas tecnologías convergentes que mencionaba, nos están diciendo que, claro, la pandemia, uy, la pandemia es la excusa. La pandemia es, el coronavirus es la excusa. Exacto. Ojo, para mí, no tengo la menor duda que es una crisis sanitaria manufacturada. Manufacturada. Esto no es natural, de ninguna manera lo es. Entonces, han utilizado esto como excusa para implementar todos estos sistemas de vigilancia y control. Y para implementar también todo esto, esta visión cientista y tecnológica que tienen las élites del futuro, ¿no? Este mundo perfecto, todo dominado por la tecnología. El riesgo es real, ¿por qué? Porque en nombre de la seguridad sanitaria lo que están haciendo es, ya empiezan a poner cámaras, ¿no? Y dicen cámaras termográficas para ver qué temperatura tienes y si entras o no entras. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Y si estabas, tenías una pequeña calentura porque, no sé, estuviste corriendo 200 metros antes. O tienes una gripe común. O te cayó algo mal. No, ya no vas a entrar porque está en la cámara termográfica. Pero esa es la cámara termográfica. Después, ¿qué pasa cuando viene el reconocimiento facial? ¿Y por qué son tan terribles estas técnicas de reconocimiento facial? Porque te marcan puntos en la cara y ya los algoritmos ya funcionan automáticamente, inmediatamente relacionan tu cara a tu identidad, quién eres, cuántos años tienes, dónde vives, qué haces, con quiénes te reúnes, absolutamente todo porque tienen acceso a toda tu información en el celular. O sea, el Estado va a saber más de ti que tú. Claro, y no solamente eso, o sea, vas a tener una situación donde toda tu información va a ser de acceso público. Estas famosas aplicaciones, aplicaciones para, no sé, en Argentina se llaman Cuidar, el Corona App en Colombia, donde te van instalando estas aplicaciones y te dicen activa el Bluetooth. Claro, cuando activas el Bluetooth y esto cualquier experto en seguridad informática me lo va a decir, tú dejas básicamente la puerta de tu casa abierta para que se metan y se roban toda tu información. Entonces, lo que tienen que hacer es que van a hacer un perfil, van a hacer perfiles individuales de todos y cada uno de nosotros. Entonces, imagínate, ¿y qué es lo que dicen? No, pero no va a haber problema. No, sí va a haber problema porque después van a migrar tu documento de identidad a tu celular. Van a migrar tu dinero, ya no va a ser físico, sino que vas a tener, vas a trabajar con plata virtual a través de tu celular. Y si no sales con tu celular no puedes hacer nada. Entonces, te meten en este, te enjaulan en este sistema donde dependes completamente de tu celular para ganarte la vida, por ejemplo, para salir a la calle, para reunirte con tus amigos. Y apenas sales, toda esa información que tú tienes, las fotos que subes, las conversaciones que tienes, sumado a tu cara, sumado a través, por ejemplo, de reconocimiento facial, pueden determinar si es que tienes cierto tipo de enfermedades. Pueden determinar tus preferencias sexuales, algunos algoritmos. Pueden determinar si eres homosexual, si eres heterosexual, con solamente esto. Entonces, imagínate la violación absoluta de nuestra privacidad. y a eso viene aquí la idea esta de nueva normalidad. Nos están lavando el cerebro y a los que se dejen lavar, yo por eso salgo aquí a deslavarles el cerebro. Cuando les dicen nueva normalidad, lo que les están diciendo es, acostumbres este futuro de cero privacidad y cero libertad. Eso diría que yo me voy a la playa el fin de semana. No, 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 un momentito. O que me voy a juntar con mis amigos en tal parte porque quiero hacer parrilladas. No, no, ya vamos a dejar de consumir carne. ¿No? Esclavos cibernéticos, se podría decir. Totalmente. Y aún si quisieras apagar tu celular, como te dije, si vas a salir, vas a tener que prenderlo. Exacto. Si no, no vas a poder funcionar. Y así funciona. Entonces, ahí veo a toda una sarta de focas aplaudiendo, ¿no? Todas estas, estos supuestos avances y no es, y no saben que les están dando la pala, los ladrillos y el cemento con el cual están construyendo su propia cárcel. Es correcto. Miklos, nos quedan cinco minutos porque tengo entendido que estos videos duran una hora. Hemos tenido una buena señal. Creo que hemos tenido una audiencia que ha oscilado entre los 120. Yo estoy, yo estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Yo creo que Panamá necesita escuchar voces como la tuya que nos presentan creo que un panorama real, verdadero, porque prácticamente vivimos cibernéticamente cegados, prácticamente. O sea, nos han cegado. Entonces, yo creo que lo que se viene prácticamente es una guerra ideológica cibernética. ¿Será? No sé qué lenguaje usar. No sé si necesariamente cibernética. Yo lo que tengo temor es que en algún momento la presión sea tanta que la gente reaccione de maneras que no van a ser cibernéticas. Correcto, porque la revolución francesa a nombre de la libertad y la fraternidad dos millones de muertos. Entonces, toda revolución tiene sus consecuencias. Lo que tú estás haciendo aquí es estar creando las condiciones para someter a poblaciones en todo el planeta, literalmente. Y yo lo que, la única respuesta que yo veo factible es una respuesta no necesariamente dialogada. Porque no hay, no veo otra forma de cómo vamos a poder liberarnos de esta situación si es que seguimos en este punto, ¿no? Donde te confinan, donde te dicen sales acá, en Argentina creo que acabas de, o en Argentina o en Perú fue, que si sales de casa te van a poner una multa de 500, no, en Perú fue 5 años de cárcel. 5 años de cárcel si no cumplen la cuarentena creo, o fue Argentina, no lo recuerdo, pero ya estamos llegando a esas medidas que son coercitivas, totalmente anticonstitucionales. Por supuesto. Esto es lo más grave de todo, la gente le ha agarrado tal miedo a la muerte que prefiere no morir para morir en vida. Claro, claro, claro. ¿Qué clase de vida vas a tener confinado donde te dicen qué es lo que tienes que comprar, a dónde tienes que ir, lo que puedes hacer, con quiénes te puedes reunir, quiénes te pueden gustar, el tipo de educación que van a tener tus hijos, porque, ojo, están destruyendo toda la actividad privada porque quieren crear estos superestados donde todo sea público, la educación. En el caso de Perú, por ejemplo, gravísimo, leía un artículo ahora que por la crisis económica que se está generando, 10 universidades privadas van a cerrar completamente. Entonces, ¿qué se está haciendo? Colegios privados que están cerrando, entonces quieren pasarlos a las manos del Estado. ¿Y qué significa mano del Estado? Adoctrinamiento de género, LGTBI, Entonces, ¿para qué? Para crear las condiciones para que después todas estas agendas que yo he dicho transhumanistas se lleven a cabo. Estamos a punto de finalizar lastimosamente, hombre, qué tristeza no poder seguir porque ya casi tenemos 58 minutos. Yo te agradezco de corazón tu aporte y tu valentía sobre todo porque la persecución es fuerte y seguro la has encontrado y la seguirás encontrando, pero ánimo que somos muchos los que te apoyamos y los que estamos combatiendo cada uno, como digo yo, desde su trinchera, desde la trinchera del arte, algunos, de la trinchera científica, en todos los campos, todos podemos ser entes que trabajan a favor de la verdad que creo sin duda está de nuestro lado. Entonces, yo te agradezco una vez más y bueno, no sé ni siquiera dónde se apaga esto, mi hermano. Entonces, será en otra ocasión que nos puedas dar una hora de tu tiempo que creo que es beneficiosa. Así que no me queda más nada que agradecerte, Miclo. Muchísimas gracias, Antonio. Y ha sido un gusto conocerte. Ya no tomaremos como ya te veo siempre me mandabas una cervecita. Siempre. Así que ya no la tomaremos en vivo. Y un saludo también para toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias y a seguir con esto, que lo que está en juego es lo más grande que podemos defender. Así que un fuerte abrazo para todos y gracias. A ti, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.